¿Qué es la Kriya Yoga? Y ahora, ¿qué es tu Kriya Yoga? Kriya Yoga son varias cosas, pero particularmente es enfocado en el ejercicio de la respiración. Entonces, y eso estamos hablando de Pranayama. Además, ellos mismos te dicen, no hacer eso, eso debe ser pasado o transmitido de maestro a discípulo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hoy día vivimos en el mundo de Internet, entonces todo el mundo dice, no, ¿qué es el Kriya Yoga? Yo hago Kriya Yoga. Me busco un libro, empiezo a hacer cosas, empiezo a respirar y a hacer eso. Yo ya lo he dicho varias veces, eso es malo. ¿Por qué? Porque digamos que está un maestro que quiere enseñar a su discípulo el Kriya Yoga. Bueno, el discípulo vive con él, el discípulo come con él, el discípulo come lo que el maestro le dice de comer, significa totalmente, estrictamente vegetariano. Y hace ejercicio de yoga con él, medita con él, entonces dice, este muchacho está listo para hacer eso. Entonces le enseña el Kriya Yoga. Ahora, si nosotros volvemos a cualquier tipo de práctica del yoga o cualquier tipo de práctica espiritual popular, significa que la lanzamos al mundo y lo enseñamos a todo por Internet, con Skype o con algún hangout, te enseño esto. ¿Qué pasa aquí? Que yo que sé quién eres tú, primero. Yo que sé si tú comes, cómo deberías comer, qué haces las cosas, cómo las deberías hacer, si eres una persona moral, o si tú empieces a hacer, que aprendes algo y empieces a pasarlo a todo el mundo y te abre un centro de yoga y empieces a hacer más daño que cualquiera. Entonces, si la persona no sabe, no haga eso. Entonces, eso es un poquito, pues el Kriya Yoga, tú basta que te haces Google con eso y te dicen muchísimas informaciones, pero lo que yo te estoy diciendo es lo que tú no debes hacer, no lo que tú debes hacer. Muy bien, ¿por qué? Porque si tú haces eso, estás arriesgando con ti mismo. Tú llegas al punto que te puedes enloquecer. Ahora uno dice, no es que estamos hablando mal, no, el Kriya Yoga no es malo. El punto es cómo se usa. Un cuchillo nunca es malo, el punto es cómo se usa. Lo que está pasando es esto. No volvimos demasiado abiertos a todas las cosas. Ahora, esto no es que es un secreto, no es un secreto. Es que se hace por amor. Digamos que tú me dices, dale, enséñame a hacer esta cosa aquí. Dije, yo te pago. A mí me interesa nada eso. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo algo, yo te enseño algo, tu cuerpo, tu sistema glandular, tu sistema nervioso, tu fibra nerviosa no está lista, y tu mente también. ¿Qué pasa? Te da demasiada energía y tú te puedes quemar. Si yo busco un electrodoméstico de 110 de Estados Unidos, le pongo en Europa 240, ¿qué va a pasar aquí? Se quema el electrodoméstico, cualquiera sea. ¿Por qué? Porque la descarga de amperaje o no sé qué, el voltaje, es diferente. ¡Bam! Se quema. Eso es lo que podría pasar a tu cuerpo. Entonces, eso es para satisfacer tu curiosidad. Entonces, si lo quieres hacer, hazlo, pero a tu riesgo y peligro. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina